... Bueno, por fin, después de ya meses viéndolo anunciar, llega la presentación de los nuestros. ¿Qué tenía el proyecto para que tú dijese que sí? Bueno, yo básicamente el modo militar y la acción, que soy fan de la acción y bueno, cuando me dieron la oportunidad de poder interpretar a Daniel Solá, al sargento, la verdad que no lo dudé y bueno, estoy encantado porque la acción, básicamente fue por la acción, así que eso es. Bueno, los personajes también tienen unas vivencias muy intensas por la acción precisamente que desarrolla la trama. ¿Es de esos personajes que tú llegas a casa y sigues siendo un poquito tu personaje que te lo llevas y dices que ya no puedo ser más él? Ahora soy Luis. Perdón, no te he oído nada. Repetimos, que si este personaje es de los que tú coges y te llevas a casa por las vivencias que tiene. Bueno, convivir con Solá sería complicado, de hecho no, no me lo llevo a casa porque es un personaje bastante duro, es estricto, es un tío que le gusta a toda la perfección y para hacer las cosas mal que las haga otro. Y yo la verdad que soy un poco más diplomático, entonces no, no me lo llevo a casa, a Solá. Hay algunos otros que sí me los he llevado, pero este no. Bueno, y cuando estemos viendo la serie, ¿dónde vamos a identificar a Luis con el personaje? Pues yo creo que este personaje tiene poco de Luis. Tiene muy poquito de Luis, lo vais a poder ver, porque yo, bueno, soy un poco extrovertido. Él, de hecho, es bastante introvertido, es un tío muy serio, muy firme, muy duro, poco canalla, pero es un gran profesional, es un gran militar, eso sí que hay que dejarlo claro, porque, bueno, lo único de su interés es que salga el operativo, salga bien y que sus compañeros vuelvan a casa, ¿no? ¿Y cuál es ese punto fuerte de tu personaje que a ti te gustaría tener de él? Pues que él está muy seguro de sí mismo, yo soy una persona segura, pero hay veces que a veces, bueno, pues con la vida que tenemos y no, es un poco difícil, ¿no?, el estar seguro de ti mismo, pero él es muy seguro, yo me quedaría con eso. Y que dispara muy bien. ¿Y si ahora mismo tu personaje viniese por aquí y hubiese visto el visionado con nosotros del primer capítulo, ¿qué crees que te diría? Muy bien, Solá. Bien hecho. Muy bien. Bueno, me diría también, bien, Hurón, bien. Bueno, sabemos que televisión, cine, teatro, tanto a vosotros como a nosotros nos dejan una enseñanza, ¿cuál crees tú que es la esencia de los nuestros? Sensaciones a flor de piel, amor y acción. Bueno, además sabemos que es un proyecto que no se ha hecho antes en España. No. ¿Cómo ha sido la preparación precisamente para algo tan novedoso? Bueno, pues mira, la preparación fue en este mismo cuartel, que estuvimos dos semanas o tres semanas, en el RA-71 de Regimiento de Antiaérea y de Artillería Antiaérea, y en el MOE, que estuvimos cinco días, una semanita más o menos, que fue en Alicante con el Grupo de Operaciones Especiales, los cuales, bueno, pues nos enseñaron a cómo entran ellos en casas, como hacen el vaciado de sectores, las palabras claves que ellos usan, flanco derecho, flanco izquierdo, pues todo eso, ¿no? Un poco, pues, asesorarnos militarmente, que ya que nosotros no teníamos ni idea. Bueno, y por último, Luis, ¿cómo animarías a la gente mirando cámara para que esté ahí pendiente en Telecinco de la serie? Bueno, si queréis ver algo nuevo, algo innovador y algo que no se ha hecho en España, pues tenéis que ver los nuestros, porque, bueno, la acción, siempre hay acción, ¿no? Siempre hay amor, pero todo junto y como está hecho, yo creo que no lo vais a ver. Así que os invito a ver los nuestros en Telecinco, pero, pero, ya. Bueno, nosotros nos quedamos con eso, no nos lo vamos a perder, porque el adelanto que hemos visto es maravilloso, así que por último, darte la enhorabuena y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias.